Muy buenas, aquí Loncomentando y estamos en Football Manager 2016 En esta ocasión junto con Football Manager Spain Que os dejo su blog abajo en la descripción para que le echéis un vistazo Y podáis ver lo muy buenas cosas que hace para este juego Bueno, él me propuso hacer una lista de jugadores por precios a la cual yo accedí Y bueno, al final es un poco difícil englobarlo y ponerlo por bloques y separarlos Pero al final he decidido varias condicionantes para poder un poco Bueno, acortar lo que vendría a ser la selección de jugadores Así que estará formado por 4 bloques de los cuales hoy vamos a hablar por el primero Que es de 1000€ a 150.000€ el precio de compra No el valor del jugador, sino el precio que os saldría ese jugador en vuestros equipos Ya sabéis que dependiendo de que partida tengáis puede ser un poquito más caro, un poquito más barato Pero en principio es esa la idea Y creo que se acerca bastante a lo que vendría a ser la realidad del juego Como os comento, estaría formado por este primer bloque Que lo tengo aquí en el levante, como podéis ver Que estaría formado por jugadores de un precio de compra de 1000€ a 150.000€ De los cuales no hay Wonder Kids O sea, olvidaros de eso porque eso ya viene en otras secciones Y está formado por un jugador de 20 años a 30 años aproximadamente Son jugadores de rendimiento inmediato Con lo cual os ayudarán a vuestros equipos desde el principio Tendréis que esperar ese tiempo para que se hagan más jugadores Para que sus medias en los partidos vayan aumentando También he hecho algo que tampoco se suele hacer Y es utilizar países poco conocidos Países y continentes que no se suelen utilizar normalmente en Football Manager Pero en esta ocasión he decidido ponerlos Porque, bueno, al final se trata de conocer a jugadores diferentes Y no a los jugadores tan habituales como nos venimos acostumbrados Ya sabemos que hay muchos jugadores que, bueno, al final pues todo el mundo los conoce Y los suele utilizar más o menos No ha sido mi idea Así que espero que nos conozcáis a todos Porque esto viene dado de mucho trabajo Son tres días de trabajo Espero que lo valoréis con un fuerte like Normalmente lo pido Pero esta vez sí que lo pido más Porque esto tiene mucho, mucho, mucho curro Así que viene formado por jugadores africanos Jugadores de Sudáfrica Jugadores de América del Norte Jugadores de México Jugadores de Letonia De Estonia De todos estos países Y he intentado no poner a jugadores de España Inglaterra, Francia, Portugal Y de estos países que normalmente es donde suelen buscar jugadores Son más exóticos Así que espero que os guste No os doy mala lata Sé que me ha alargado mucho Pero creo que vale la pena Así que nada Como os comento Un fuerte like Y pasamos a ver a los jugadores muy rápidamente Para que esto no se alargue Y el por qué he decidido ficharlo Así que si os quedáis Os muestro a estos bonicos jugadores Sin más dilación Espero que os guste Visitar el blog de Football Manager Spain Que lo tenéis abajo en la descripción Y empezamos ¿Cómo no empezaríamos de la portería? Hiremos de la portería a la delantera Así que bueno Ya sabéis más o menos Cómo sería el tipo de vídeo que voy a hacer El caso es que empezaríamos en Libia Donde estaría el equipo que se llama Al Itiat Bueno, os lo dejaré abajo para que quede todo bien claro Donde encontraríamos un jugador que se llama Hadi Ortalin Este jugador es un portero marfileño De 20, 20, 20, 20 ¿Qué edad tiene este jugador? De 25 años Donde, bueno, ya veis que sus atributos son bastante buenos Está bastante descompensado Pero si damos a la parte de portería Veis que los atributos importantes De portero estarían bastante, bastante bien Un metro 94 de altura De 81 kilos de peso Un jugador muy, muy importante Y yo creo que puede sacar un buen rendimiento de él Su valor es 4,6 millones de euros Y lo podéis fichar por 16.000 euros aproximadamente Ya veis que lo que está ganando Y cuando termina su contrato Así que bueno Un jugador muy interesante para vuestra portería Vamos con otro portero Que se encuentra en el club deportivo El Nacional En Ecuador En la Serie A Donde vemos a Adrián Bonet Este jugador es muy interesante también Al igual que el otro portero Así que tenéis dos para elegir ¿Qué más queréis? El caso es que es un jugador de 1,88 de altura 81 kilos de peso 74.000 euros de valor Y ganando 125.000 euros Cobra un poquito más Y aquí os muestro Cómo sería en la portería Le falta un poquito de agilidad Pero todos los demás atributos Están muy compensados Y rinde bastante bien desde el principio Así que en la portería Tenéis estas dos opciones Que son más que interesantes Para vuestros equipos Y viajamos a Gabón Para encontrarnos con el club de fútbol Mounana Aquí podemos encontrar Además de un escudo Un escudo de la mar de chulo Podemos encontrar un jugador Que se llama Ibrahim Nanou Que es un jugador burkinés Que juega de central Y tiene unas cosas muy interesantes Como puede ser el cabeceo La agresividad La recuperación física Y la valentía Poniéndolo en la posición de central Tenéis estos atributos Y podéis ponerlo como Defensa conservador Que es donde yo lo pondría Donde más me gusta Donde sus atributos destacan bastante En esa demarcación Y lo puede hacer bastante bien 20.000 euros aproximadamente Sería su valor Y el precio de compra Lo tenéis todo En la cuadrícula Que os estoy dejando abajo Así que Muy buen central De 28 años Este Ibrahim Nanou Otro central puede ser Este jugador O bueno Voy a intentar decir El nombre del equipo Que va a ser lo más difícil Que es Fimley Kafalej Afnar Jardogar Bueno FH Para los amigos Es un Es un equipo Que se encuentra en Islandia Y el jugador De que estoy hablando Se llama Kasim Dombia Este jugador puede jugar De central o de lateral izquierdo También bastante potente 1.84 de altura 77 kilos de peso 88.000 euros de valor Y gana 99.000 euros Al año Su contrato termina En el 2016 Y lo podemos poner como Defensa conservador O defensa central Que también puede jugar En esa demarcación Sin ningún tipo de problema Defensa con toque No lo recomendaría Pero si como conservador O defensa central tal cual Puede rendir muy bien Y viajamos a Escocia No vean los saltos Que estamos dando De país en país En el continente en continente Para encontrarnos Un equipo que se llama Morton Del cual Se encuentra Un jugador que se llama Lucas Gasparotto Es cierto que se encuentra Cedido en este equipo O sea que al principio No lo podéis fichar Pero su contrato Termina en el 2016 Cosa que lo hace muy interesante Tiene 20 años de edad Este canadiense 1.88 de altura Y 77 kilos de peso Lo ficharía O yo lo que haría Si lo ha fichado Para la temporada que viene Pero bueno Si estáis en el 2016 Lo podéis fichar Sin ningún tipo de problema Es el jugador más joven Creo yo que es El que he puesto Yo diría que sí Eso prácticamente seguro Así que bueno Como defensa conservador Serían sus atributos Más característicos Buena determinación Para ser un jugador tan joven Y muy interesante También si lo queréis fichar Le falla la aceleración Y la agilidad Eso tenéis que tenerlo en cuenta A la hora de fichar 1.88 de altura Sería un marcador Bastante bueno Para vuestros equipos Y nos vamos a Congo Para encontrar un lateral derecho Que se encuentra en el Leopards de Dolisie Más o menos se dirá así Este jugador se llama Jean Patrick Abouna Es un lateral derecho Lo podéis poner incluso Como un carrilero Bastante rápido Y con buen marcaje Y buenas entradas Lo pongo aquí Los atributos como lateral Que es lo que más destaca Le falta algo de colocación Y concentración Pero si jugáis con carrileros Tampoco os interesa Tanto la colocación Porque al final Va a ser muy ofensivo Este jugador Camerooners de 24 años Valorado en 29.000 euros Y ganando 34.000 euros Al año Y nos iremos a la banda izquierda Donde nos encontramos En Estados Unidos Un equipo que se llama Ottawa Fury Donde tenemos un jugador Que se llama Fernando Timbo Lateral de izquierdo Y carrilero Bastante rápido Con velocidad de 13 No tiene una accesiva aceleración Pero sería el típico jugador Que pondrías muy ofensivo O no Dependiendo de lo que vosotros busquéis Lo he puesto porque Podéis jugar sobre todo De lateral limitado Cosa que viene muy bien Dependiendo como jugáis vosotros Por eso he intentado Traer un poquito de todo De lateral O de carrilero Yo suelo jugar Con laterales Muy ofensivos Y Timbo Funciona bastante bien 25 años 8.000 euros de valor Y ganando 37.000 euros Más o menos por temporada Su contado termina en el 2017 Y es un lateral Bastante alto De 1.83 de altura Así que Ese cabecido de 13 Puede ir muy bien Defensiva y ofensivamente Otro lateral izquierdo Que se encuentra en Finlandia En el Helsinki Es Taye Taiguo Este jugador Que bueno Ya hice un vídeo Sobre él Y que aspiraba a mucho Pero al final Se ha quedado en nada Este nigeriano Que bueno Aunque ha bajado Muchos atributos Aún puede ser Bastante rentable En vuestros equipos Podéis jugar de lateral izquierdo Y de carrilero Aún No tiene tanta velocidad Como tenía Cuando era un poquito Más joven Está un poquito Paso de peso Con 81 kilos Pero tampoco te va a afectar Esto Fútbol manager 37.000 euros De valor Y ganando 105.000 Por temporada En su contrato Igual Termina en el 2016 Puede jugar Incluso de central En el caso Que no necesitéis Ponerlo Aquí lo tenemos Como lateral limitado Lateral tal cual Y carrilero Bastante compensado Todos sus atributos Así que si buscáis Un poco de equilibrio Taiguo Aún puede rendir bastante Tiene 30 años de edad Y puede ser muy Muy importante Si lo queréis Fichar a un precio Económico En Argelia Se encuentra Entente Sportif Setifien Que es un equipo De la Liga Profesional Uno Por decirlo así Y podemos encontrar A un Interior izquierda Un jugador De Centrocampista Izquierdo Carrilero Que se llama Sofiane Lagra Que es Bueno Bastante ofensivo Con unos atributos Bastante Bastante Equilibrados Y que puede rendir Bastante bien Tal cual De extremo O incluso De interior defensivo De centrocampista De banda Ya podéis ver Lo que se marca En este jugador Que son cosas Bastante Interesantes Y bastante competentes 58.000 euros De valor Y ganando 140.000 euros Por temporada Por año Tiene su contrato Terminado en el 2016 Ya veis Que son bastantes Jugadores que terminan Contrato en el 2016 Así que bueno Si no queréis Ficharlo al principio Pues oye Ojearlo Y quien sabe Si un poquito más adelante Os pueden servir Pues volvemos a Estados Unidos Para encontrar En Cincinnati Un centrocampista Con una mentalidad Muy fuerte Uno de los mejores Que he encontrado Y se llama Paul Nicholson Ya veis aquí Que la determinación Juego en equipo de liderazgo Es lo que caracteriza A este jugador Del cual Te va a poner Uno en el centro Del campo Espectacular Su posición de medio centro Sería la más característica Le ponéis que no De pasos arriesgados Y con eso tendrías Todo solucionado Pero esa determinación Juego en equipo Y liderazgo Además del sacrificio Tiene que estar En el equipo titular Sin ningún tipo de duda Muy interesante Este jugador inglés Que se encuentra En Estados Unidos Buscándose la vida Su valor De 8 millones de euros Y cobrando 32 mil euros Por año Lo hace En un jugador Muy muy asequible Hago un pequeño parón Porque os quiero recordar Ese pequeño like Que me ayuda muchísimo Y si compartís el vídeo Mucho mejor Ya ves que esto Tiene mucho curro Que son equipos De países Y de aquí Y muy 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 raros Y que no suelen ser habitual Así que imaginaos El curro que tiene eso Bueno Vamos a pasar ya A otro centro del campo A Sudán Así que se os suda También el comentario De antes También está un poco enlazado En Sudán Podemos encontrar Un equipo Que se llama Al-Hilal-Omdurman Donde podemos encontrar Un jugador Que se llama Bisha Que juega en el centro Del campo Muy interesante Su juego en equipo Su determinación Y este tiene Bastantes más pases Para que podáis Complementarlo Con el jugador Que os he mostrado Anteriormente Puede jugar Como un pivote organizador Muy buenos atributos Para jugar en esa demarcación O centro campista Recuperador Incluso de Regista Si lo necesitarais Su valor Es de 38.000 euros Y gana 49.000 euros Por temporada Contrato Termina en el 2016 Y 1.87 de altura 28 años de edad Y sudanés Croacia Y cuántos jugadores Nos trae Croacia Y en esta ocasión Estamos El NK Josijek Del que tenemos A Aljosa Bognovic Tengo que parar Porque me cuesta Un poco pronunciarlo Es un centro campista Incluso un media punta Un centro campista Recuperador de apoyo O un todoterreno Que puede servir En esas demarcaciones A mi me gusta más Como centro campista Recuperador de apoyo Ya que recupera Bastantes balones Su agresividad Bastante alta Cuidado con las tarjetas amarillas Y su resistencia Y fuerza También Así que muy interesante Este jugador De 29 años Croata Con un valor De 64.000 euros Y cobrando 118.000 euros Por año Contrato en el 2019 Donde finaliza Y altura 1.81 Cuarto centro campista Que pongo En esta ocasión Nos vamos A Nicaragua En el CD Walter Ferretti Ya nos entendemos Donde tenemos A Marlon Barrios Este jugador Que puede jugar En el centro del campo Incluso de la banda izquierda O como media punta Pero es un organizador Adelantado muy interesante Mirad los pases de 14 Que eso viene muy bien Para dar un poco de juego A vuestro equipo Jugador colombiano Que está buscándose La vida en Nicaragua Valorado en 30.000 euros Y ganando 36.5.000 euros Por temporada Su cultura Termina en el 2017 28 años de edad Como comentaba Y 1.71 de altura Muy bueno Y muy rendible O sea Tiene un rendimiento Espectacular Este jugador De 28 años Y ahora estamos En Botswana Para mostrar Un equipo Que se llama Mochudi Sentry Chiefs Del que podemos Encontrar Un jugador Que esto Si que le va a costar Macanilliseli Siguala Lo dejamos en Siguala Y estamos todos felices Jugador de 26 años Sudafricano Jugador muy rápido Con muy buen equilibrio Regate de 18 No tiene mucha agilidad Pero si que tiene bastante regate Puedes jugar en la banda derecha Tanto de extremo Aquí tenemos los atributos Como interior O delantero interior Que también Es un Es una cosa Muy interesante Para este jugador Mucha velocidad Para esa banda derecha Donde podéis Ahí Marcar las diferencias Sobre todo Por ese regate Que tiene Y un remate De 13 Que lo hace Muy interesante Desmarques de 13 Y determinación De 15 Son factores Que también Tienes que tener en cuenta Para jugar En la banda derecha Valorado En 4000 euros 4400 euros Y ganando 18000 euros Por temporada Si su contrato Termina en nada El 30 del 11 De 2015 Y lo podéis Fichar Sin ningún tipo De costo En un momento 66 de altura Y 62 kilos De peso Nueva Zelanda ¿Quién no ha buscado jugadores En Nueva Zelanda? Pues Prácticamente nadie El caso es que Encontramos en el Ackland City Encontramos a Emiliano Tade Que es un argentino Que se están Buscando un poco Las castañolas En ese país 27 años de edad 4900 euros De valor Y ganando 13000 euros Por temporada Contra el que Todo termina en el 2017 Y puede jugar Como falso 9 Incluso como Ariete También puede jugar Como delantero Interior Que no me sale Pero bueno Puedes jugar En esta demarcación Como media punta Izquierdo Del cual Podéis sacarle Un rendimiento Más que aceptable A este jugador Argentino De delantero Centro De media punta Incluso en el centro De campo Si necesitáis Un poco de apoyo O ponerlo Como falso 9 Que es donde Se encuentra Más a gusto Y donde más Le podéis sacar Rendimiento Interesante Jugador De 1,78 De altura Y pesando 72 kilos Este jugador Que pasó Por diferentes Equipos Simplemente O básicamente Nueva Zelanda Después intentó La carrera En Argentina Pero volvió A Nueva Zelanda Porque es donde Se encuentra Más a gusto Muy buen jugador Y bueno Bueno Cuando buscaba Jugadores Estaba pensando En una táctica 4-2-3-1 Más o menos Y necesitaba Media punta Porque quería Buscar un poco De todas las Demarcaciones Posibles Y ese jugador Lo he encontrado En Perú En el Melgar Y se llama Diego Estrada Este costarricense Que está También buscándose La vida Y muy bueno Técnicamente Y con mucho talento Posiblemente Se esperaba Mucho más De él Con el Bueno Con el paso Del tiempo Pero se queda Un poco estancado Unos pases De 15 Un regate De 14 Un juego De un equipo De 13 Lo hace En un jugador Como organizador Adelantado Muy interesante Puede jugar El organizador Adelantado Que ya veis Los atributos Que se establecen Bastante A lo que Él tiene Más alto Y De media punta También puede Hacerlo Bastante bien Unos 70 De altura 65 kilos De peso 50.000 euros De valor Y ganando 75.000 euros Por temporada 26 años De edad Y contrato Termina en el 2016 Como la mayoría De jugadores Que estoy mostrando Si os gustan Los organizadores Adelantados Aquí podemos Encontrar otro En Finlandia En el IFK Marie Heman Por pronunciarlo De alguna forma Ese jugador Se llama Diego Asis Es brasileño Se encuentra En Finlandia Buscándose Un poco La vida Y puede jugar Como organizador Adelantado Centrocampista O incluso Como delantero Aunque organizador Adelantado Es donde se encuentra Más a gusto Muy buena visión De juego Técnicamente Bueno Buenos pases Y buen control Juego un equipo De 12 Un poquito chupón Parece ser Pero bueno Creo que puede ser Interesante Su control Termina en el 2016 74.000 euros De valor Y Cobrando 24.000 Por temporada 2.66 de altura Y 64 kilos De peso Este jugador Brasileño Diego Asis Vámonos A Francia En la Ligue 2 Donde se encuentra El Tours Y bueno Quien me conozca Y me haya seguido Un poco Tiene que saber Que a mi me gusta Los jugadores Muy rápidos Y muy ágiles En Football Manager Y por eso Quería traer A Joffre Malfuri Por llamarlo De alguna forma Jugador muy rápido Una aceleración 16 Velocidad 16 Agilidad de 15 Desmarques de 14 Terminación de 14 Y Regate de 13 Le falta un poquito De remate Pero no se nota tanto Cuando lo pones A jugar Martiniqués Que ya me dirás tú De que selección De Martinica No te lo sé poner En un mapa La verdad Pero bueno He visto aquí El muchacho No lo vamos a creer Y ya está Jugador muy Muy rápido Como comentaba Trecuartista Falso 9 Ahí va que no lo he puesto O incluso Le podéis poner En la banda derecha Como extremo Del cual Bueno Me encuentro Enamorado De este jugador Martiniqués Que tiene Un valor De 65.000 euros Y gana 120.000 euros Por temporada Que es bastante Pero bueno Un jugador Que con esa velocidad Hace que sea rentable 1.68 de altura Y 61 kilos De peso Este jugador Joffrey Malfluri Hemos pasado por Islandia En un par de ocasiones Y volvemos a él Para encontrarnos Esto me va a costar A un equipo Que se llama ¿Vale? En este equipo Podemos encontrar A Gary Martin Que es un jugador inglés Que puede jugar En la media En la delantera O como delantero interior Que es donde más Me gusta a mi ponerlo Este jugador Que de banda izquierda Que recorta hacia el centro Me gusta ponerlo Porque su determinación Y su regate Son muy buenos Además de que No es un jugador Excesivamente rápido Pero tampoco es lento O sea que Va bajo Va a jugar bien En esa banda derecha Y sus centros No son suficientemente buenos Como para ponerlo De extremo tal cual También lo podéis Poner como delantero Avanzado Incluso como delantero Defensivo Aunque no participa Tanto en el juego Como cuando lo ponéis De delantero interior Jugador que tiene Un valor de 40.000 euros Gana 65.000 euros Por temporada Y su contrato Termina en nada El 16 del 10 de 2015 Así que si queréis Esperar ficharlo Cuando termina su contrato Podéis utilizarlo En vuestros equipos Altura 1,80 Y 72 kilos De peso Este Gary Martin En un equipo Que no lo voy a intentar Pronunciar otra vez Y acabamos Esta selección De jugadores En Costa Rica En el CS Herediano Del cual Tenemos A Jonathan Hansen Este jugador Que tampoco veis Que los atributos Sean posiblemente De los más flojitos Pero si que lo que Destaca Es su demarcación De falso 9 Que ahí si que le podéis Sacar un rendimiento Jugador argentino 55.000 euros De valor Y ganando 36.000 euros Por temporada Más o menos Su contrato Termina en el 2016 Y un metro 81 De altura Me estoy liando yo solo Pero bueno Eso quería decir Y un peso De 81 kilos O sea que es un jugador Vamos un toro Un armario empotrado Que puede jugar En la delantera Para Bueno Utilizarlo ahí Como un falso 9 Bastante interesante Un poco paso de peso Pero bueno Entrenarlo Y que se adelgace Con un poco de lechuga Pues con esto Terminaríamos Esta selección de jugadores Os dejo la lista De jugadores Abajo en la descripción Para que tengáis Todos los nombres Porque si alguno Os ha gustado Lo podéis buscar ahí Lo copiáis Lo pegáis Y ahí lo tenéis Y nada más Yo realmente Estoy muy contento Con esta selección De jugadores Yo Bueno Si alguno conoce A todos los jugadores Que he mostrado Yo le aplaudo Y le doy un beso En la frente Pero Bueno Creo que está bien Normalmente la gente Pide consejo Para Para fichar jugadores Que Para equipos menores Y estos jugadores Que he mostrado Son muy interesantes Si os ha gustado Un like Si lo compartís Bueno Por lo menos Sé que os ha gustado Quedan Tres bloques más El siguiente Será Jugadores Que estén Entre 150.000 euros Y un millón y medio O sea que Jugadores Que pueden rendir Muy bien En un equipo Medio Alto Ya vamos avanzando Un poquito Los equipos Pero si tenéis Un equipo Bajito Tanto económicamente Como de nivel Este sería O yo creo Que estos jugadores Están Muy por encima De su nivel Comparado Con el precio De mercado Que tiene Que ya ha seguido Poniendo El precio De mercado De todos los jugadores Os dejo una lista Y nada más Espero que Que os guste Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós